No hay ninguna forma de que vuelva a saltar, no es así, no te he quedado. Algo que te quieran acordar aquí a la pared. No se pararan los dos, no hay estudias, no se arrepentan, es que sentes mi parte de ti. Después de tu amor ya no hay nada, y me conozco en tu mirada. Porque siempre caigo en el río cuando tú me llamas. Porque siempre, cada minuto te vuelvo a ensayar. No te eres para mí, pensé que te vi, no te quiero que te he quedado. Es que me lo tanto quiero, porque te amas. No te quiero que te quede, no te quiero que te quede. No te quiero que te quede, no te quiero que te quede. y ah 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 con esta flor a lo que puedo hacer es tu misión que agrada mi corazón porque después yo me voy a bailar y recono yo he de tu mirada como que siempre caigo perdido cuando tú me llamas porque siempre a cada minuto te puedo extrañar eres la mi propia secreta mi corazón me tengo de pechar y es que tengo tanto miedo tengo tengo tanto miedo que por volverte a amar amor Muchas gracias, gracias por los aplausos por Dios en el corazón Ya nos vamos, muchas gracias por habermos invitado Muchas gracias a todos por esa buena vibra